¿Usted tiene otros hijos? No. Y ahora como... Supongo que el juicio va... El sumario va a continuar y que va a haber un juicio. ¿Usted lo va a seguir? ¿Va a seguir lo que va a pasar en ese juicio? Sí, claramente sí. Por ahí no está claro cómo fue el principio. ¿Por qué se la llevó a Buenos Aires? Eso no creo que salió de ningún lado. ¿De Luján a Buenos Aires? No, no, de Mar del Plata. Ah, de Mar del Plata. Esa parte no está clara, no la dijeron muchas veces. Cuando voy a declarar en la fiscalía la pregunto, porque yo le vi bastantes golpes a mi hija. Tenía la marca de una mano acá, bastante fuerte. Un agarrón muy fuerte. Sí, y tenía golpes a partir de abajo del cuerpo. Y le pregunto si había pasado un abuso o algo. Y ahí me confirma que había sido abusada. ¿Quién le confirma ese dato? La fiscal. ¿La fiscal? Sí, me pregunta si alguien me lo había dicho y le dije que no. Bueno, obviamente, bueno, si es lo que la fiscal le dijo a usted, porque hasta nosotros llegamos a indagar en la causa judicial, no figura el tema del abuso. Pero bueno, si la fiscal se lo dijo a usted, vamos a ver cómo se desarrolla este tema. ¿Cuál es una última de la fiscalía? ¡Gracias!